¡Mercurio Producciones! ¡Para todo el mundo! ¡Eso! ¡Y ya son las canta gradas! ¡Voces Mírculo! ¡Mácuriráida! ¡Derechos con un gemido! ¡A acumulí tbawa ang kajjala na menej! ¡Y y bahuwa Waitú! ¡A acumulí tbawa ang menej! ¡Y y bahuwa Waitú! Ahí es gaba si goean, ¡y bahuwa Waitú! Ahí es gaba si goean. ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!